Eso es muy importante dejarlo claro. Lo más complejo, lo más grave y lo que le salvó la vida se hizo en San Juan. Luego, por las capacidades que la terapia tenía en ese momento, su ubicación en todo lo que es el predio del hospital, al formar parte de un pequeño pabellón aislado de todo lo que era el bloque quirúrgico, del bloque diagnóstico por imágenes, es que ya se había convertido en un paciente crítico crónico y lo que ponía en peligro su vida eran complicaciones ya a más largo plazo. Por ejemplo, ya no devenidas del trauma en sí, sino otras cuestiones que pueden ir surgiendo durante la internación en terapia intensiva cuando se cronifica el paciente y ya comienza a tener otros riesgos. Por ejemplo, de tromboembolismo pulmonar, es decir, una trombosis venosa con impactación a nivel cardiovascular, una hemorragia digestiva, un infarto de miocardio, un ACV, cualquier otra causa o entidad nosológica que complicase la vida, pero que no tenía relación directa con el trauma. Y cualquiera de ellas implicaba tener que sacarlo de la terapia, llevarlo a otro lugar y volver a traerlo. ¿Cómo nos pasó? Cada vez que hubo que hacerle tomografías o colocarle drenajes guiados por tomografía. Era todo un operativo, recuerdo eso, sacarlo, moverlo de un lado a otro. Bueno, esos operativos también me tocó ser la persona que trabajaba. Con las cámaras, la gente, todo ahí tratando de tomar ese segundo en el que Gioja pasaba. Exacto. Cuando llegó ese momento, ya había que darle tratamiento definitivo a algunas cuestiones. Ahí se decidió el traslado al Hospital Italiano de Buenos Aires, porque también estuvimos en ese traslado.